ya regresamos aquí al programa ya casi vamos a lo mejor así es y bueno también hay unos saluditos a los que nos están viendo en facebook saludos a todos nuestros amigos por ahí a mi amigo juan y alex otra vez amigo que nos está haciendo para acá y ahí nos están mandando sus mensajitos para sus saludos de verdad ahí de verdad si los vemos raro que sí ahorita estamos en eso así checando que nos decían por ahí bueno vamos a la posición número 5 ya vamos a la mitad ya este vídeo que entró la semana pasada entró en el número 10 y hoy ya está en el número 5 subió supongo que se acuerdan de este esta colaboración que hace sebastián yatra con nacho de chin y nacho y wisin y wisin otra vez este chavo que anda arrasando verdad claro que sí y yo creo que wisin y algo que lo destaca y que estuvieron ahí viendo bueno que viene una entrevista de su sencillez que siempre busca pues apoyar a esos chavos nuevos que vienen esos talentos nuevos y siempre les desea lo mejor porque por allá anda una entrevista donde siempre siempre les desea lo mejor para pues sus compañeros en este caso los letoneros o cualquier artista es es una persona muy humilde así es así que qué padre que que haga eso y que no quiera ser como el único sí claro claro nunca o sea competir como en un género que pues lo suene no así entonces no para él eso no tiene caso no y otro también que es como muy sencillo y claro que lo es aparte de guapo el sebastián yatra que estuvo este fin de semana pasado y en acompañando a etcharán no sé si sabía imagínate estuvimos a etcharán en esta vista hace algún tiempo hace mucho y es un gran artista imagínate compartir escenario con este gran artista o sea está muy bien yo creo que el feliz muchas felicidades a sebastián yatra que poco a poco ha ido creciendo artísticamente claro que sí ha traído cosas innovadoras y es un joven que tiene a traer una propuesta pues fresca y diferente está muy padre y que hace colaboraciones también por sí con Wisin con Nacho ahorita creo que etcharán supongo que cantó alguna canción con él no sé te imaginas ellos dos no 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 guapísimos talentosos que tuvo uno y uno de un ritmo y otro de otro qué padre o sea tiene que estar en este concierto que qué buena oportunidad se dio sí la verdad es que sí muy sé pues vamos a ver a alguien robo y a Christian yatra alguien robo tu corazón y ahora si me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor alguien robo tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor doblete no quiero forcejeo me cansé de tu palabreo siempre la misma historia baby ya no te la creo no vuelvas a llamar porque de una te bloqueo y que se te multipliquen todos tus deseos qué mala eres todo tiene que ser como tú quieres si escogiste tu bando yo sé que tú lo prefieres cuando me veas con otra no te mienteres yo te la vi todo y esto es lo más que me llena alguien robo tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor alguien robo tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor yo solo quiero que no te olvides de mi recuerda lo que te di ¿por qué me pagas así? ya me dijeron que se te olvidó mi nombre mis cartas no las respondes y no paro de sufrir alguien robo tu corazón vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor alguien robo tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor a veces visualizo el panorama esos momentos en la cama con la yema y el calor de aquellos besos recuerdo las mañanas en pijama tú diciendo que me amas yo leyendo lo de tus labios traviesos quiero reír y no llorar quiero seguir y no parar quiero subir y no bajar te digo que nosotros aquí tenemos el ritmo a todo lo que da así es, no paramos no, no, no paramos de bailar que es diferente así es y bueno, pues ya vamos con otra sección que es lo más bueno, ¿no Amonse? así es, vamos con esta sección que ya se las habíamos presentado antes pero ahora traemos artistas nuevos así es y bueno, pues, este, dinos quién sigamos no, 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 no más bien, antes de esta sección mejor les presentamos la posición número 4 ay sí, por favor, y yo la tengo Montse déjame decirte que son estos chicos de C, C, N, C, O y Yandel con A, D, J no, no, no esta canción que pues también nos pone a bailar a todos, ¿no? puro ritmo les traemos que no digan que se aburren porque eso no es cierto, ¿eh? no, aquí en este programa nunca se van a aburrir antes se van a poner a bailar y pues de aquí, no sé al antro, ¿por qué no? sí, quien tenga así como ya esté después de la comida o esté en alguna cita familiar o con los amigos pónganse así a bailar o sea, esta música es como de fondo pero divertida sí, la verdad es que sí y bueno, pues vamos a ver a este dúo de chicos con el DJ Soy yo el que no para de llamarte porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi Soy yo el que solo vive soñando yo también te estás enamorando de mí y hay algo en ti que me arrebata baby, tú me tienes loco, loco tú me encantas y se nota y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo solo conmigo Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo que el DJ la repito otra vez pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo que el DJ la repito otra vez pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que Súper canción Sí Le digo que aquí no se aburre nadie Súper movida Y bueno, pues ahora nos vamos a una sección que nos gusta mucho que pues es lo más nuevo de estos nuevos artistas que a lo mejor pues ya tienen rato pero pues no los conocemos porque no pues no son muy conocidos ¿no? O en todo caso por ejemplo no son muy comerciales Ajá Apenas van empezando entonces hay que darles como este empujoncito a nosotros ¿no? Así es y bueno el primero es Lola Club Este es un grupo que es como popero y entre reggae que la verdad es muy muy bueno Este en este grupo hay un youtubero que se llama Alesset Stretchy a lo mejor ya muchos lo conocen él hace videos en YouTube y este siempre ahí anda compartiendo pues lo que hace dentro de la banda y la verdad es que esta esta agrupación trae un ritmo muy muy padre o sea ellos mismos dicen que no tienen como definido un pues un un ritmo o sea como enfocado de son poperos no a ellos les gusta como mover o sea hacer cosas diferentes dentro de su música y también esta canción que acaban de sacar de Perderme en Ti está muy buena o sea tiene un ritmo muy muy padre un poco romanticona pero con ritmo y así sí ellos se destacan por eso de hecho sus canciones como que se basan en las rupturas amorosas no sé por qué pero sí como que tienen ese tipo de de letritas a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado así es y pues otro artista es Liter Jesús sí con esta canción de la magia que es nueva aquí en la ciudad bueno aquí en el país ellos son una agrupación de la ciudad de México así es y están como empezando esta carrera musical con este sencillo que se llama la magia que también está muy bien de hecho ellos también comenzaron haciendo como sus vlogs y pues así comenzaron trayendo como este tipo de sonidos se llama tropipop así le pusieron está muy muy padre como ese sonidito ya lo escucharon tropipoppero ajá exactamente la palabra lo dice y también bueno está este grupo que se llama ves tal vez ¿verdad Montes? sí con esta canción que dice hoy te vi feliz está la letra perdón el título está como ay qué bonito hoy te vi feliz y la letra también está muy muy padre está muy llegadona así es estos chicos son peruanos y traen pues una le llamaron a su música como happy flock o sea como es medio clórico y feliz ajá las melodías que traen no sé bueno más o menos yo lo puedo distinguir como ahorita Natalia La Furcada ese tipo de ritmos ¿no? a lo mejor este en un determinado tiempo es a lo que ellos quisieran aspirar ¿no? a este ritmo que ahorita está trayendo Natalia La Furcada y que muy pronto la vamos a tener por aquí por Guanajuato no se la vayan a perder así es y pues vamos a ver ya esta sección para que pues vayan conociendo nuevos artistas y así no vamos en la y así no vamos en la ya da igual si tengo tantas ganas de expresar lo bien que me hace sentir mariposas como ayer me hace sentir que tengo 16 pensaré en algo que no me haga ver patético más caigo en cuenta que no puede ser peor me apena lo que haces con mi cabeza que me enreda y que me llevo a otro lugar donde solo estamos tú y yo te juro puede ser mejor si es que lo sientes también eh 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 oh y quiero salir a gritar que tengo sed de ti de ese dulce amor que me transforma hoy no pienso remediar hundirme más y más ya no puedo salir pues quiero perderme de ti ese trabajo te va a matar no sé cómo lo puedes aguantar abre los ojos para verlo es que estás lejos pero sigues igual corriendo a toda velocidad se te va el tren y no va a regresar eso te pasa cuando cambias eso te pasa por hablar de más y que nos da lo que será cuánto tiempo crees que durará si no tenemos nada siempre podemos aportar yo las canciones y tú la magia y yo sé que no vas a regresar pero nadie se tiene que enterar de lo que pasa cuando faltas los caminos son como mariposas que siempre se rozan y jamás se chocan el reloj jamás cambia de sentido yo busco un sueño tú un objetivo y quién se equivocó quién ganó o no eso ya no se encuentra parte de este corazón el mundo te desea lo mejor como un hermano un amigo el brillo de esta canción dos niños que ahora juegan a ser grandes a las escondidas en una oficina tú me enseñaste a reírme de la vida a tener mucha fuerza y no pa' que mi sonrisa supuesta el motor una primera emoción y que las mejores letras siempre empiezan con la palabra amor mira si no fuiste una inspiración un día de invierno tú sacó en mi hombro ¿cómo vieron estos artistas? a lo mejor alguno ya se les hizo conocido por ahí de vez en cuando o a lo mejor hasta por error vieron su video en youtube si no sabían o no sabíamos ajá exactamente estos artistas la verdad les vamos a poner ahí los videos en la página oficial de lo más top para que vean pues todo todo el video completo y de verdad de ahí se pueden guiar para ver otro y otro y la verdad yo sí empecé a ver uno y dije no pues tengo que escuchar más y más de estos artistas estos chicos de vez tal vez son muy buenos entonces deberían de como de empaparse un poquito de estos nuevos artistas que se los vamos a estar presentando obviamente claro que sí pero estaría súper bien que los conociéramos un poco más para que ellos también como que crezcan ¿no? esto también le sirve a ellos sí la verdad es que traen vienen a traer algo fresco innovador y ese está mi padre y pues hay que empaparnos de más artistas de más música y todo esto sí sí pues vamos a un corte Yuli ya venimos con lo mero bueno sí así que no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan